Estamos celebrando el tradicional festival de Navidad. Como todos los cursos, en estas fechas, el profesorado, el alumnado, los miembros del AMPA, de las actividades extraescolares, pues organizamos entre todos este festival que tiene una amplia participación por la comunidad educativa. O sea, participa todo el alumnado, todos los niños, todas las niñas. Es un festival divertido en el que prima la música, teatro, musicales. Tenemos en cuenta villancicos de todas las zonas. El coro, que por fin este año ha vuelto a funcionar. Y es una fiesta, es una fiesta para toda la comunidad educativa este festival en el que todos podemos participar, ver a los niños y disfrutar del evento. Y luego, pues para mañana, que ya las dos serán las vacaciones, tenemos previsto para los más pequeños la visita de los Pajes de los Creyes Magos, a los que les entregarán las cartas. Los niños y niñas de primero y segundo que van a ir al liceo, aquí en Navia, a ver una película. Y los mayores, de tercero a sexto, que se acercan hasta Rivadeo al cine a ver una película. De momento vamos a Rivadeo hasta que esperemos que no tardemos mucho tiempo en poder tener un local donde pueda haber cine aquí en Navia y no tener que desplazarnos fuera de nuestro consejo. Y nada más, desear felices fiestas a toda la comunidad educativa, a todos los televidentes y nada más. ¡Vamos! 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 El mundo llena menos, nos tiene el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que al cantar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros, de los que se podrán destruir. Y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin. Que lo envuelve todo, y aunque estemos solos, podemos buscar. Y así encontrar, nuestro grande amor, en el ciclo, el ciclo sin fin. ¡Gracias! 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 No lo sé, Sienzi, ¿tú qué crees? Sí, justo lo que pensaba, trío de intrusos. Ha sido por pura casualidad, puedo asegurarlo. Un pequeño error de navegación. ¡Alto, alto, alto! Esperad, esperad. Te conozco. Eres el bufón chivato de Mufasa, ¿no? Se equivoca, señora. Soy el mayordomo del rey. Sí, entonces tú debes ser... ¡El futuro rey! ¿Sabes qué hacemos con los reyes que salen de su reino? Va, a mí no me puedes hacer nada. Jeje, técnicamente, sí, estamos en su territorio. Antes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su plenitud. Ya sé que no sois muy despiertos, no podéis razonar sin error. Oíd mi canción muy atentos, No habrá un momento mejor. Tenéis el instinto atrofiado. No oléis a carroña real. Os hablo de un rey condenado. Si falláis, será vuestro final. Preparad vuestro olfato de hielas. Pronto habrá novedades aquí. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué papel es el maestro? Oíd al maestro. Ya sé que es odioso, mas soy generoso, y yo siempre devuelvo un favor. En justicia soy todo un león. Preparad. ¡Ladro! ¡Ayuda! ¡Ladro! ¡Ladro la vida al rey! ¡Ladro la vida al rey!